No me ofende porque estoy cansado porque el fin de semana estuve de guardia en un evento muy, muy este, de mucha gente, muy importante. ¿A dónde, qué evento estuvo, cubrió mi querido amigo guardia? ¿Sabe quién le cuidó el Julián? ¿El Julián? Estuvo Julián Álvarez el fin de semana y yo fui su guardia personal. Yo pensé que iba a ir con Thalía. No, Thalía no me llegó el precio, señor. No me llegó el precio. Me dijo, dime si vas a volver al... Y dije, hoy voy a regresar. Yo pensé, dije, bueno, si no es Thalía, es Ana Torroja. Torroja, ¿son esos pan así capeado con miel? Ah, eso es torreja. Eso es un jugo de torroja. No, no, ese es toronja. No, pero saludos a Julián Álvarez Pérez, amigo. Ahí estuve, mire, ahí está el video. Ponlo, ponlo para que veas dónde estaba. El que sí estuvo fue... Ahí está, ahí, mire. ¿Dónde anda usted? Ahí estoy. ¿Dónde? Ahí, 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 ahí. ¿Dónde? 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 Ahí, ahí, ahí. Atrás del negro. Ahí ese negro. Ahí. ¿Cuál? Si no le veo al greñero. Está el fotógrafo abajo. Ese de ahí. Pues se ha de haber caído usted porque nunca lo vi. Ahí estoy. Ahí estoy, señor, cuidando todo. Que una señora de 68 años se quiso subir, mire. Pum, nomás la recibí con la derecha. No, hombre, 68 años. Parando pura raza, un vato como de 70 años también, pum, le metí el pie. No, hombre, ¿y qué tal si hubiera subido uno de 25? Le hablé a un compañero para que lo detuviera. Sí, porque si eso, normalmente yo no. Oiga, oiga, le quiero hacer una pregunta. Sí, señor.